Teniendo como escenario las nuevas instalaciones del campamento tortuguero de Colola, se llevó a cabo la firma del Convenio de Coordinación para la Infraestructura Indígena entre el Gobierno del Estado de Michoacán y la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en un evento que fue encabezado por el gobernador Silvana Aureoles Conejo y la titular de la Dependencia Federal, Nubia Mayorga, contándose con una nutrida participación de indígenas de la Etnanagua, de autoridades civiles y de las Fuerzas Armadas. Compartirles que estamos trabajando a todo lo que dan, porque necesitamos arreglar las cosas que no están bien y que no nos gustan como están, porque estoy convencido que trabajando juntos, unidos, coordinados, es posible entregarles buenos resultados. Por eso felicito también de manera reiterada al compañero Joss, presidente municipal, por su compromiso de que trabajemos juntos, coordinados en todos los frentes. Las demandas históricas de nuestros pueblos indígenas en su inmensa mayoría no son atendidas. Esto implica, significa que traemos una deuda de justicia social con nuestros pueblos, con nuestros pueblos hermanos, con los nahuas, con ustedes, con los curepechas, con los mazaguas, con los otomíes, con los matlacincas, nuestras cinco etnias, que son lo más valioso que tenemos como raza, nuestros pueblos originarios, que tenemos que aplicarnos para entregarles resultados e incorporarlos al desarrollo y lograr que todas y todos, tengan acceso a la justicia y tener acceso a la justicia significa que pueden tener condiciones de vida digna. Teniendo como testigos a los presidentes municipales de Aquila, Cahuayana, Tepalcatepec, José Luis Arteaga Olivares, Porfirio Mendoza Zambrano y así como integrantes del Grupo Interinstitucional para la Seguridad de Michoacán y otros invitados especiales, se dio a conocer que la CDI destinó para Michoacán 38 millones de pesos para infraestructura de las comunidades indígenas y proyectos productivos, detallando que con este recurso se contempla construir 18 sistemas de agua potable, 18 sistemas de drenaje, 77 electrificaciones y la construcción de 150 casas habitación para combatir el problema de hacinamiento que se presenta en familias numerosas de pueblos indios. Por su parte, el gobernador Silvano Aureoles Conejo, después de agradecer la bienvenida calurosa al alcalde de Aquila, José Luis Arteaga Olivares, y la disposición a coordinarse en todos los temas para trabajar unidos por el bien de los aquilenses, finalmente, las autoridades indígenas inauguraron las nuevas instalaciones del parador ecoturístico del campamento Tortuguero de Colalá. Con información de Ángel Méndez, Agencia Cuadratín Grupo de Oro, presentó